Hola que tal, soy el profesor Juan Rojas en esta oportunidad vamos a tener la clase de contingencia para el tercer grado en esta semana 2023 hoy nos toca ver que son las TIC muy bien, las TIC se puede considerar todo ese tipo de tecnología que ha usado la humanidad para comunicarse hoy lo podemos se puede definir como con el término TIC tan sencillo como es significa tecnologías de información y comunicación arrancamos ok, en la figura puede mostrar la hipermediación a la cual estamos dispuestos a diario, teléfonos, celulares televisores dispositivos de música de almacenamiento, etc. a todas esas tecnologías que nos permiten almacenar información y también comunicarnos a esos llamados denominamos TIC la tecnología de información y la comunicación son las herramientas que permiten transmitir procesar y difundir información de manera instantánea la instantáneidad es una característica muy importante que la vamos a seguir viendo a lo largo de esta exposición esta instantánea y esta tecnificación de la forma de informar y de la forma de comunicar trae beneficio a cuatro sectores principalmente veamos el primer sector que es el sector de la educación gracias a los bancos de datos tan vastos que ofrece internet en la educación podemos contar con grandes bibliotecas digitales potentosas aulas virtuales forma de comunicar sincrónica y asincrónica un ejemplo es que durante esta contingencia nosotros hemos pasado a un tipo de clases mediadas por una computadora o por TIC es decir estamos usando las TIC en el sector de trabajo desde el punto que una empresa tiene que llenar un formulario atender clientes electrónicos y hacer catálogos web ahí se están beneficiando por las TIC o la forma de colocar o propagandizar su producto en la salud también la manera que se puede difundir informaciones de manera vasta de salud pública en el caso hoy en día tenemos una circunstancia que podemos evidenciarlo diario en la cual hay una presencia de la información en materia de salud muy amplia donde podemos acceder a recomendaciones a tipo de diagnóstico también podemos ver también en materia de salud el uso de las computadoras tomógrafo computarizado etcétera las personas el resto de las personas también gracias a instantaneidad y la hiperconectividad que tenemos nos acercamos mucho más en este mundo global podemos saber de manera instantánea que piensa cualquier persona en cualquier lugar del mundo ahora esto va aportando a mi consideración seis elementos importantes que aportan la tecnología de información y comunicación el primero como seguí repitiendo y la tendencia es el fácil acceso a una inmensa fuente de información esto es muy importante es un antes y un después en la era tecnológica de la humanidad que esa información la se procesa rápido y también tenemos formas de 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 fiabilizar los datos podemos contrastar la cantidad de datos que podemos ver es una oportunidad que nos ofrece que estos canales de comunicación a su vez son inmediatas y que hay una gran capacidad de almacenamiento de datos de los cuales están disponibles para su búsqueda y ser usado y por último que nos permite automatizar trabajos trabajos en la producción también está el fenómeno de la interactividad que está muy presente en las redes sociales bueno veamos algunas de las ventajas que tiene las tecnologías de información y comunicación actuales vamos a la primera ventaja es que hay un método de la respuesta innovadora a los retos del futuro podemos contar foros podemos podemos hablar de la inteligencia colectiva de la construcción colectiva de conocimiento y es un valor inherente a la tecnología información y comunicación gracias a la facilidad a la facilidad de llegar a todas partes del globo a través de internet aumenta la producción de bienes y servicios se facilita las comunicaciones se eliminan las barreras de espacio y tiempo favorece una colaboración y la cooperación de distintas entidades se aspira a que haya una igualdad como herramienta estándar de comunicación y también que se permite un acceso igualitario a la información este es un ideal que se busca también y que todo esto potencialmente puede elevar nuestra calidad de vida como individuo ahorrando tiempo y que este fenómeno también provoque que se den nuevas profesiones y mercados que es lo que sucede actualmente necesariamente hay políticas que buscan reducir los impactos de la producción del medio del medio para evitar el uso del papel que no sea necesario talar árboles pero bueno hay una responsabilidad con el medio el medio ambiente pero toda ventaja tiene sus riesgos básicamente hay dos riesgos de las TIC que podemos ver que hay una saturación tremenda de la información sobre todo en esta contingencia podemos ver una cantidad de información falsa o llamada fake news que necesitan ser contratada a tiempo para no desinformar a su vez tenemos que notar cuando queremos contratar que tenemos demasiadas fuentes de distinta información entonces hay que tener mucha paciencia cuando queremos chequear la información bueno por lo menos hasta acá tenemos lo que sería esta aclaración de que son TIC vamos directamente a lo que sería la actividad que ahora la vamos a ver separada por carpeta cuando ingresa a su carpeta según la semana el 16 y la semana el 23 voy a ir separando la actividad por la carpeta veamos con que nos vamos a encontrar lo primero con lo que nos vamos a encontrar son hay 3 3 hojitas en el cual bueno hacen un pequeño repaso de lo que son las TIC acá en la actividad lo que les pido es que los chicos puedan si ustedes chicos puedan identificar con un círculo círculo rojo que son las TIC repito no es necesario imprimir si no lo pueden imprimir no importa lo pueden copiar en el cuaderno de tarea y me mandan una foto por las vías de comunicación que ya acordamos previamente la segunda actividad que nos vamos a encontrar es una sopa de letras en la cual hay vamos a encontrar lo que quiero que ustedes busquen es las acciones que puede hacer una computadora cada una de las acciones de la computadora están acá bueno después que encontremos esas acciones que ustedes vean yo quiero que me armen una oración una frase con al menos cuatro palabras que encontraron y que tenga sentido cuáles palabras encontraron las palabras que encontraron en la sopa de letras eso está ahí sería la actividad nos vamos a ver la próxima semana espero que el video le haya servido para aclarar algunas dudas con respecto a la actividad así que muchas gracias y chao y chao y chao